Nos vamos a otro barrio, Martín Fierro. Allí se realizó una actividad solidaria el fin de semana, justamente tratando de buscar la forma de autoconstrucción. Estamos tratando de recaudar fondos para poder hacer nuestro Zoom. Somos sociedad de fomento, hace cuatro meses que estamos. Y con esto ya hemos conseguido algún dinero por algún lugar, subsidio del Consejo Deliberante inclusive, y ya estamos casi a punto de arrancar. Solamente nos faltan ladrillos, nos falta ir a mano de obra que nos la vamos a poner nosotros. Bueno, pero el barrio tiene ganas, el barrio tiene fuerza. ¿Cómo es la respuesta de la gente? No, realmente la gente se arrima, como ustedes ven a ver, a mí me toman lo que hay acá. Es muy sencillo lo que vamos a hacer nosotros ahora. Van a estar las murgas, viene Julio Buznego, viene Cumbia Manija y otro grupo más que se llama Los del Portón. Vamos a hacer una noche linda, que es lo esencial y que nos podamos unir. Este es un arranque. Exacto, esto es lo lindo. Vamos a ayudar y lo mejor nos vamos a divertir. Por supuesto que sí. Dale, vamos a mover un poco las caderas. Vamos, dale. Nos vamos a recordar. Sí, esta manera está presente, esta morga. ¿Cómo se llama?